muy buenas a todos en el día de hoy vamos a estar viendo lo que sería la actualización de entregas de vehículos de la empresa de mío vamos a estar analizando este esta actualización y también vamos a estar haciendo un poco de análisis técnico espero que todos se encuentren bien vamos a leer un poquito cómo han sido las entregas de este año de este año de este mes como podemos observar es el periodo de octubre el periodo de octubre cerrado mío ha entregado para que nos vayamos internando al tema entrando al tema podemos ver que niño entregó 10.059 vehículos en octubre del 2022 lo que en este caso significa que han aumentado un 174,3 por ciento año tras año es decir en relaciones si tomamos periodo de octubre del 2021 podemos observar que hemos tenido un crecimiento de casi 174,3 por ciento niño entregó 92 mil 493 vehículos hasta la fecha de 2023 perdón 2022 aumentando un 32 por ciento año tras año es decir que venimos con un acumulado de 92 puntos 92 mil 493 vehículos hasta el momento las entregas acumuladas de los vehículos no alcanzaron los 259 mil 563 al 31 de octubre del 2022 bien acá tenemos básicamente las entregas acumuladas tenemos también lo que se hizo hasta la fecha del 2022 y en este caso vamos viendo un poquito más lo que viene siendo este actualización no china 1 de noviembre estos acuérdense de esto fue prácticamente 1 de noviembre acá podemos ver y en este caso el periodo cerrado en octubre no bien vamos un poquito más abajo niño entregó 10.059 vehículos en octubre del 2022 que básicamente es esta cifra que seguimos acá arriba vehículos en 2022 lo que representa un incremento interanual de 174.3 por ciento las entre en las entregas consistieron acá vamos a ver por parte no es decir por modelo tenemos las entregas consistieron en 55 mil 979 s v vehículos eléctricos inteligente premium incluidos incluido en este caso también los 2008 14 s 7 y 4 mil 80 vehículos se vieron limitados por los desafíos operativos en nuestras plantas así como por las volatilidades en la cadena de suministro debido a situaciones de cobit acá hay un punto bastante importante que vamos a destacar que lo ha mencionado la empresa pero también algo que se está viendo en términos generales no acá podemos ver que las entregas fueron de 5 mil 979 sv tenemos en 2008 14 s 7 y 4 mil 80 sedanes eléctricos acá lo podemos ver inteligentes premium incluidos los 3050 et 7 y los 3050 de 7 y 2030 del et 5 acá hay un punto que quiero remarcar y que es esta parte que vemos acá que sería todo esto y todo lo que sigue la producción de entrega de vehículos se vieron limitadas por los desafíos operativos de nuestras plantas así como por las volatilidades en la cadena de suministro debido a las situaciones de cobit en ciertas regiones de china acá hay un problema bastante importante china en los últimos tiempos viene con un confinamiento muy excesivo se pone en términos de cierre económico en el cierre de su economía lo cual está complicando no solamente anillo sino a muchas empresas como por ejemplo tesla en sus fábricas de china no que tiene en este caso instalada en china ha tenido bastante inconveniente por estas sucesiones de cierres por kobe 19 bueno acá lo remarca la empresa y esto es un gran problema por el momento no es una cuestión puramente y exclusivamente de la falta de capacidad de la empresa si no es una cuestión más de estado entonces esto básicamente es una variable externa no controlable que en este caso la empresa obviamente no puede controlar y que bueno lo menciona en este comunicado y que por esas razones no ha podido tener mejores personas más allá más allá de eso podemos observar en términos generales que en términos de entrega si ha tenido un buen desempeño en términos interanuales y si tomamos octubre del 2021 con octubre del 2022 tenemos un incremento de 174.3 por ciento eso más allá de la inconveniente han tenido una buena performance en lo que va del año pero bueno vamos a seguir en este caso leyendo en octubre nio presentó este 7 el 7 y este 5 para los mercados europeos acá lo podemos observar es esta parte que tenemos acá en berlín 2022 estos productos están gradualmente disponible para pedidos en noruega alemania que vamos ver y los países bajos bien podemos ver en cierta manera dinamarca suecia a través de nio suscripción en este caso suscripción programas de arrendamiento y ventas directas a usuarios bien acá vemos muchas cosas positivas por lo menos de acá al futuro de nio y es que nio se está empezando a expandir en europa empezamos en este caso con los pedidos en noruega alemania países bajos dinamarca y suecia ya decir ya de a poco estamos entrando o está entrando no la empresa está entrando en territorio europeo su expansión no su expansión viene siendo bastante interesante de cara al futuro por eso nio es una acción más a largo plazo que actualmente está teniendo muchos problemas debido a estas situaciones de cierres por kobe y esto que afecta a los problemas de cadena de suministro y bueno en cierta manera esto va a repercutir o repercute hoy en día en sus acciones no bien vamos a leer un poco acerca de nio acabemos un poquito lo vamos a punto acá acerca de nio para los que no sepan nio es una empresa pionera líder del mercado de vehículos eléctricos inteligentes premium fundada en noviembre de 2014 la misión de nio es dar forma y estilo de vida alegre no tiene como objetivo construir una comunidad a partir de vehículos eléctrico inteligente para digamos en este caso como objetivo tiene como objetivo construir una comunidad a partir de coles eléctrico inteligente para compartir alegría y crecer junto a los usuarios nio nio en este caso diseña desarrolla y fabrica y vende conjuntamente vehículos eléctricos inteligentes premium impulsando innovaciones en tecnología de próxima generación en conducción autónoma tecnológico digital y sistema de propulsión eléctrico y batería nio se diferencia por sus continuos avances innovaciones tecnológicas como sus tecnológicos de intercambio batería líder en industria battery a servicios a base en este caso servicios de batería así como las sus tecnologías patentada en conducción autónoma y automús en este caso driven as service en este caso a das en ser la cartera del producto de unión consiste en ese 8 bien vamos a hacer un poquito a ver si me deja estamos declaración de puerto esto no me interesa mucho y bueno básicamente eso sería el comunicado en cuanto a la entrega de vehículos datos que me gustan desde el punto de vista futuro primero principal me gustó mucho las entregas de vehículos más allá de cómo se ha mencionado anteriormente las situaciones de de cobit que acá lo menciona en china no regiones de china y más allá de eso la entrega con un vehículo de niño alcanzaron alcanzarán los 259 mil 500 acá vemos también una cuestión importante al 31 de octubre del 2022 más allá de eso hay que destacar varios puntos a mí me gustó mucho el punto este de que niño entregó 10 mil 0 59 vehículos en 2022 aumentando un 174 3 por ciento año tras año otra de las cosas que me gustó mucho en este caso las entregas no alcanzadas de 259 563 al 31 de octubre del 2022 y en este caso también lo que hasta la fecha no viene siendo las entregas de 92 mil 493 vehículos hasta la fecha no aumentando un 32 por ciento viene con un crecimiento bastante bueno ni o en cuanto a producción lo cual puede ser que para sus próximos herni se empieza a ver reflejado pero lo que más lo que me preocuparía por el momento sería también más allá de que sea bueno no que haya tenido un buen venimiento a pesar de estas falencias que son variables externa bien lo digo porque en este caso son variables que no son propias de la empresa no es una cuestión de la producción sino es una cuestión más externa y en este caso son las situaciones de kobe en ciertas regiones de china que en este caso limitan la producción no limitan la producción y la entrega de vehículos no entonces bueno esas son las cositas que por ahí son las que más ruido hacen en términos de análisis y que quizás también influye mucho a la hora de en este caso de comprar de comprar acciones de neo y por eso también hemos visto lo que hemos visto en los últimos días de que bueno las acciones se han desplomado también hay cuestiones digamos el nuevo equipo de de jim pin también ha traído muchos problemas pero bueno más allá de eso acá podemos observar niño faltan cuatro días para presentación de su informe trimestral estamos acá en el en los gráficos propiamente dicho faltan cuatro días para presentación del informe trimestral de niño y esperamos en este caso un beneficio por acción nos va a presentar el 10 de noviembre 10 de noviembre y es el periodo finalizado el septiembre del 2022 tenemos una estimación de beneficio por acción de 0 166 de pérdida y en este caso 1 punto en este caso de ingreso de 1.8 45 billones no eso serían los niveles de ingreso y los niveles de beneficio por acción que esperan los analistas como podemos observar niño lo que va del año viene perdiendo un valor de 65 puntos 16 por ciento en los últimos tres meses 43 puntos 11 por ciento y en la última semana ha ganado un 22 puntos 95 por ciento nosotros habíamos hecho un análisis anteriormente en el análisis yo no mencioné en los 8,41 así lo dicen los vivos justo un un viewer me había dicho de este punto bueno y lo revisamos más allá de eso estamos en una zona de soporte más por eso le puse en línea punteada porque fue de esta mecha que tenemos acá actualmente nio para los que en este caso estén viendo el vídeo está cotizando a 11 puntos 68 dólares es decir que tuvo un crecimiento de 17 puntos 51 por ciento lo cual también fue bastante bueno el movimiento que vimos anteriormente habíamos mencionado anterior y vídeo que se podría llegar a hacer un scalping un scalping hasta un corto plazo también porque no y que en este caso estábamos bastante sobre vendido en horas fíjense que nosotros llegamos a la parte inferior es decir a esta parte se puede decir esta parte que tenemos acá toda esta zona esta zona prácticamente habíamos tocado un hicimos sobre venta esta era una buena opción para entrar en un corto y también entrar en scalping porque no fíjense que de esta zona que sería la parte del corto hicimos al aproximadamente hasta el momento un 40.02 por ciento no también se podría utilizar un scalping pero bueno un corto también era bastante factible actualmente habíamos tocado también en cuestiones de velas diarias habíamos tocado sobre sobre venta lo cual también lo hacía bastante interesante la adquisición de nio como tal en prácticamente 9 42 dólares aproximadamente hicimos una teníamos un soporte un soporte histórico también podría decirse porque en semana se ve mucho mejor el soporte histórico acá lo podemos observar este sería el soporte histórico fue testeado prácticamente en esta zona por eso digo que es histórico en este gap acá tuvo gap acá fue testeado y en esta zona también más allá de eso de esos testeos que vemos actualmente la acción está en una tendencia bajista eso lo que tenemos que entender y que los mejores procesos para hacer operaciones en la acción de nio sería cuando el activo se sobre vende fíjense que tuvimos algunas cuestiones por ejemplo esta que tenemos acá era una acción bastante buena y actualmente porque no esto también es una situación bastante buena acuérdense siempre dejarse su 10 por ciento aproximadamente de margen de pérdida más que nada 10 por ciento porque es una acción con un beta bastante agresivo y a veces bueno pueden llegar a saltar stop loss y lo ponen en un 5% pero más allá de eso fíjense que venía con un volumen en la caída vamos a en este caso revisar la caída en esta caída podemos observar que venía con una caída bastante fuerte y que su nivel de volumen había alcanzado niveles máximos no fíjense que en la caída en la última caída que fue la del semana en la semana del 24 de octubre fíjense que es un volumen de aproximadamente 482 puntos 4 27 millones cuando la media de 254 puntos 8 89 y en este caso podemos observar que en la última semana que esta fue la semana del 31 de octubre hizo un volumen de aproximadamente 369 puntos 2 13 millones perdón 6 millones contra la media de 251 puntos 0 0 7 millones es decir que estuvimos por encima de la media en niveles de compra por otro lado algo que destacar es que tuvimos una vela envolvente lo cual significa también que es un buen punto de pivot y por otro lado podemos observar que en anteriores situaciones tocamos la parte de la sobre en este caso no entramos en sobreventa sino llegamos a puntos límites de 30 de rs y como pueden observar rebotamos bastante bien así que estos rebotes podrían llegar a ser bastante bueno faltan cuatro días para presentación del informe los datos por lo menos de octubre en cuestiones de nido fueron bastante bueno pero más allá de eso no hay que olvidar no hay que olvidar gente de que estamos en tendencia bajista las operaciones que hagamos de compra van a ser hechas a contra tendencia no a favor de la tendencia entonces esto puede ser un poco más riesgoso eso hay que tenerlo presente más allá de eso lo que destacó de que cada vez que tocó esta zona que sería la zona de los 30 la acción de nido rebotó bastante bien así que bueno más que nada para que lo tengan presente se está volviendo a repetir un hecho pasado no quiere decir que se vuelva a repetir en el futuro pero más allá de eso digamos que está dando esas como por ejemplo esas indicios tuvimos una zona se podría decir también de acumulación una zona un poco lateral y tuvimos una resolución actualmente ganamos en días la media móvil de 21 lo cual nos amerita en cierta manera de que tenemos por lo menos las primeras señales positivas la recuperación de la media móvil de 21 nos faltaría en este caso poder superar los 50 puntos del rsi para poder hacer alguna operación más no es decir ya teníamos la primera entrada que era en este caso en la zona del soporte histórico y en zonas de sobreventa porque no eran varios indicios que nos daban la situación de una entrada en corto la cual hasta el momento como dije anteriormente entrando por lo menos en los soportes históricos tenemos aproximadamente un 26.25 por ciento de rendimiento positivo y ahora recién está dando las primeras señales de compra caso de que pueda consolidarse esta subida tenemos el próximo objetivo que prácticamente nos da un 34 por ciento no entrando en estos momentos aproximadamente tenemos un margen de pérdida en el soporte histórico que sería o en los 10 46 tenemos 10 por ciento no de margen de pérdida y por otro lado tenemos casi 20 por ciento en los 9 42 por eso mismo dije que más o menos de ese un 10 por ciento no se den más de un 10 por ciento gente entrando en estos precios por lo menos ahora piense que tenemos 11 11 por ciento porque no y en este caso porque la acción es muy volátil tiene un beta bastante agresivo pero más allá de eso viene bastante por lo menos hasta el momento viene bastante bien tocando estos pisos viene rebotando bastante bien pero no se olviden gente que estamos entrando a contra tendencia la tendencia viene siendo bajista y en lo que va del año como bien lo dije ha perdido 65 puntos 16 por ciento su valor esos son datos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer operar a nio operación en el niño hasta el momento podrían llegar a ser de corto y de scalping no de mediano plazo entonces bueno eso más que nada para que lo tengan presente porque todavía seguimos en zonas bajas piense que todavía tenemos en zonas bajas un demi hasta el momento negativo con presencia negativa lo cual alimenta la situación de tendencia bajista en mediano plazo así que bueno posiblemente sean susceptibles análisis el corto plazo y el scalping pero más allá de eso no por el momento por otro lado los números de nio vienen siendo bastante sólidos en las últimas presentaciones o en este caso fueron bastante conformante al mercado no fíjense que en la última estuvo muy bien los niveles de ingreso reflejando un poco las presentaciones de sus incrementos de entrega pero por el otro lado tiene algunas dificultades en cuestiones de su beneficio por acción no decir había presentado una pérdida de 0,20 cuando los analistas esperaban una pérdida de 0,178 tiene algunas cuestiones particulares de gastos operativos posiblemente estas restricciones por cierre por kobe también está trayendo muchas cuestiones particulares en su beneficio por acción pero podemos observar que los ingresos vienen siendo bastante positivo y alimentando también esa esencia de que las entregas de autos vienen siendo bastante buena y viene por un rumbo bastante positivo en la anterior presentación básicamente presentó un 0,125 de pérdida contra el 0.148 de pérdida que estimaban los analistas una diferencia positiva 16,10 por ciento y los niveles de ingresos vienen siendo bastante bueno en este caso presentó 1.562 billones contra la proyección de analistas de 1.561 billones más allá de eso vienen siendo buenos en términos generales lo que está dificultando las situaciones de neo en este momento serían los cierres que en este caso los cierres por kobe está cerrando la economía china también lo quiso bajar mucho la acción han sido las el nuevo equipo económico que está teniendo xin pin y en este caso están trayendo que muchos estuvieran vendiendo en las últimas sesiones y ahora tocó soportes históricos 9 10.46 lo cual lo hace interesante algunas operaciones de corto y de scalping pero no tanto de mediano plazo acuérdense que tenemos soporte histórico 10.46 aproximadamente un 10 por ciento 11 por ciento de margen de pérdida para lo que quieran hacer alguna operatoria en estos momentos es ni particularmente faltan cuatro días para presentaciones informes yo por lo general no suelo entrar cuando está muy cerca una presentación de informe cuando el activo está sobre comprado o sobrevaluado en este caso no está ni sobrevaluado ni sobre comprado pero sí que está a pocos días presentación de informe pero bueno siempre su decisión en este caso la adquisición así bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse para estar dentro más vídeos recuerden tengo redes sociales tengo instagram también tengo un mail me pueden mandar un mensaje un mail también tengo disponible la página de patron que por una suscripción de 3 dólares y 5 dólares pueden tener acceso exclusivo a contenido mío y en este caso el nivel 2 de patron que este caso sería la de 5 dólares tienen acceso a un curso de análisis técnico también lo tienen disponible en la membresía del canal pueden ser miembro de mi canal pinchando en unirse así que bueno hago que hago en este caso premar que todos los días antes de la apertura en este caso premar que antes de la apertura así bueno nos sería aproximadamente a las 9 horas de argentina así que el que esté interesado se puede ir sumando así bueno nos estamos viendo en un próximo vídeo les mando un saludo a todos abrazón y y y y y y y y